Este es el costumbre de esta fiesta muy hermosa, hoy día de la familia Taito Teipe, estamos agradeciendo esta fiesta hermosísima, en especial a la familia que hemos mencionado, y de igual manera, su orquesta costumbrista de este lindo fiesta de bajada del rey, tirarse con la orquilla. Este es el costumbre de esta fiesta muy hermosa, hoy día de la familia Taito Teipe, estamos agradeciendo esta fiesta hermosísima, en especial a la familia que hemos mencionado, y de igual manera, su orquesta costumbrista de este lindo fiesta de bajada del rey, tirarse con la orquilla, con zanahoria y con los talcos, hermoso juego de este día, muy importante a toda la familia que estamos apreciando. ¡Suscríbete! 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 Este es el costumbre de esta fiesta tan hermosa, hoy día de la familia Taito Teipe estamos agradeciendo esta fiesta hermosísima, en especial a la familia que hemos mencionado, y de igual manera, su orquesta costumbrista de este lindo fiesta de bajada de reyes, girarse con la orquilla, con zanahoria y con los talcos, hermoso juego de este día, muy importante a toda la familia.